Bueno, bienvenidos a todos aquí al evento de Take Command en español, enfocados en el libro del MREA. Tenemos el honor de tener hoy a Mabel Colón, que es un coach de producción de diferentes market centers y la persona que yo conozco que más se sabe todos los modelos de Keller Williams. Y de verdad que es un honor tenerla aquí con nosotros. Mabel, bienvenida. Por favor, dinos un poquito de ti, de tu historial y todo y qué es lo que nos vas a enseñar en el día de hoy. Gracias, Ariel. Es un placer estar aquí. Yo quiero a Ariel muchísimo y él es el mejor MCTT que hay. So there you go. Un poquito sobre 75 millones de producción. So básicamente somos uno de los más grandes equipos. Nosotros le decimos equipos. Oh, ¿qué le voy a enseñar? Vamos a primero tener una conversación con todos para que nos digan exactamente qué es lo que están buscando. Si tienen preguntas, quién ha leído, quiénes tenemos en el grupo de hoy. Tenemos equipos, tenemos agentes independientes, cappers, de todo eso para saber exactamente para dónde vamos a manejar la conversación. Listo. Perfecto. Comencemos. All right. So en este momento voy a traer a mí, oh, can I get access, por favor, Ariel, for Spotlight, Liliana Pickens, who is on the right corner. Voy a traer a mi partner de negocio, Liliana Pickens, que ella sí es la que sabe de todo MREA. Y así pues vamos a empezar. Unas cositas. Primero, housekeeping, como nosotros le decimos. Por favor, si están en una posición donde pueden tener las cámaras encendidas, por favor, para que así nosotros podemos hablar con todos ustedes. Debe el de con una página, una pantalla negra. También si están en lugares donde hay mucho ruido, pues por favor, mute. Si tienen preguntas, por favor, suban las manos, or unmute yourself. Y así podemos, esto queremos que sea una actividad todos juntos, para que así todos aprendemos juntos. Are we good to go? Yes, you can share. No, no, share. Spotlight. Okay. Ryan, can you spotlight Liliana? Liliana Pickens, please. Muchas gracias. Liliana, por favor, dinos un poquito de ti para antes de nosotros poder empezar. Awesome. Mi nombre es Liliana Pickens. No dejen que mi apellido los engañe. Soy originalmente de Puerto Rico. Llevo cinco años en Keller Williams. Y en los últimos dos años fui la team leader de la oficina aquí de KW de Kissimmee. Y ahora en mayo, Mabel y yo hicimos un partnership y somos las coaches de Pro Coaching Infants. Así que súper, súper excited de estar aquí y compartir con nuestra gente hispana todos los modelos de MREA. Sí, queremos poder, como dice Ryan hace ratito, queremos poder crecer este grupo más grande para, you know, tomar todo en cuenta, ¿verdad? All right. So, en este instante queremos saber quiénes son los que tenemos en, en, aquí en audiencia. ¿Cuántos single agents tenemos? Y vamos a hacer un poll, pero I don't think I have access to that. So, con una seña de manos, por favor, si nos pueden dejar saber, ¿tenemos varios que llevan más de dos años en Bienes Raíces? Pónganlo en el chat, dos plus. Pónganos dos plus en el chat para nosotros poder saber. All right. Single agents, personas que llevan de dos años, súper. Solo agent, súper. Seis años, súper soft. ¡Veinte! ¡Dónde está norma! ¡Spotlight norma! ¡Veinte años! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Ok! ¡Súper! Solo seis meses en la empresa. Espectacular. ¡Súper! ¡Ok! So, tenemos una... ¡Oh, there you go! ¡Thank you! Tenemos una buena mezcla aquí de agentes. Así que, fabulous. Muy bien. Perfecto. Ahora queríamos saber, ¿qué quisieran sacarle de esta hora, o 45 minutos, o 40 minutos, que estemos juntos, para poder dirigir la conversación en ese lado? Bueno, quizás debemos de hacer la pregunta de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes necesitan claridad en hacia dónde nos vamos a ir encaminando? Yeah. ¿Cuántos necesitamos claridad en cuántas conexiones al día nosotros tenemos que hacer para llegar a vivir la vida por diseño que nos enseña Gary Keller a vivir? Yo también. Yo, aparenta, sé que somos los únicos que necesitamos claridad, pero pues, está bien. No, me. I got a me. I got a me. La base de la más menos five sales conversations. Definitivo. Definitivamente. La base de datos. Ok, gracias. Gracias por ser honesto. Acuérdense que esto es un ambiente donde nadie va a juzgar a nadie. Aquí todos vamos a aprender juntos. Exacto. Así que, no se sientan que, oh my God, yo voy a sonar... No, no nos importa. Ok. Todos estamos en un mindset donde vamos a estar aprendiendo todo el tiempo, ¿verdad? Es parte de nuestro, de nuestro belief system y de nuestros valores. Communication. Listen to understand and being learned based. Muy bien. Entonces, parte de las cosas que nosotros siempre nos encontramos con nuestros agentes en la industria, independientemente de su nivel de experiencia, es que no hay claridad en los números. Y la realidad del asunto es que Gary Keter siempre nos enseña que el real estate es otra, no es otra cosa que no sea matemática. Así que, y, curiosamente, los agentes de bienes raíces odian las matemáticas. Sí. Eso es como que nuestro perfil es como que las matemáticas no es lo nuestro. Sin embargo, las matemáticas son súper importantes porque los números nos están dando una historia. ¿Verdad, Mabel? ¿Qué nos pueden ayudar en los números a predecir? Nos pueden ayudar a predecir si estamos, cuántos contactos tenemos que hacer para poder lograr la cita. ¿Cuántos nos nos tienen que dar antes de nosotros poder recibir el sí? ¿Cuántas transacciones voy a poder lograr cerrar con la base de datos que tengo? Nos pueden decir muchas cosas durante, y ese es el modelo número uno, ¿verdad? Que es el modelo económico. El modelo económico. Exacto. Tienes que saber qué es lo que tienes que hacer para poder llegar al final. Correcto. Quisiéramos que alguien en la audiencia sea nuestro conejillo de indias. Volunteer. Participe con nosotros. Y puede ser un voluntario o simplemente vamos a ir por las pantallitas escogiendo nombres. Así que ustedes ya siguen. Alcen la mano o salganse de mir para poderlos pin en la pantalla, para poderlos spotlight, para hacer qué ejercicio con ustedes. Y para no asustarlos. Solamente me van a dar unos números que yo les voy a preguntar para entonces nosotros poder calcular a dónde ustedes tienen que estar. Exactamente. Eso no es... Y nosotras vamos a decirles esto es lo que hay que hacer. Exacto. ¿Suena bien? ¿Todo bien? ¿Quién es nuestro voluntario? Ahora es que necesitan la musiquita de Jeopardy. Nadie. ¿Saben por qué están aquí? Me están dejando escoger, ¿verdad? Ajá. Miedo, miedo. Estoy corriendo. Déjame ver, déjame ver. ¿A quién vamos a ayudar? ¿A quién vamos a escoger ayudar hoy, Mabel? Yo veo a Raquel Hernández. Ok. Raquel. She's like, oh, man. No te preocupes, Raquel. No te vamos a mellar en la para el estilo, por favor. Nada que ver. Ok. Vamos a la chupita. El anfitrión... ¿Qué es lo que tengo que hacer más adelante? Silenciarme. No le doy nada a la pantalla. El anfitrión ha destacado su video. Ok, es ahí. Está super. So, cuéntanos un poquito de ti, Raquel. ¿Cuánto tiempo te llevas en la industria? Full time, tres años. Ok, excelente. Ok, ¿en qué nivel de productividad tú estás? Single agent. O los números. En volumen. ¿Cuántos volumen tú has vendido en los últimos 12 meses? I would say como tres millones. Ok, muy bien. ¿Y a dónde quieres encaminarte en lo que queda del año? De julio primero a diciembre 31, ¿cuál es tu meta? Por lo menos, otros tres millones. Otros tres millones. Ok, Manuel. Tienes tus números porque yo no tengo que apuntar. I got it. Ok. Estamos listas, Raquel. Apunta. Quiero que todos los demás utilicen este modelo. Escriban su meta en su papel frente a ustedes y sigan la matemática que les vamos a ir dando para que puedan tener claridad al final del modelo. ¿Ok? Ok. Para estos números, yo voy a tener que también calcular el promedio del precio de venta en la zona de Raquel. Yo me voy a ir con... Tú estás en Miami, ¿sí? Me voy con el costo de Miami por en estos estantes. Son 477 mil dólares. Más o menos en tus transacciones, Raquel. ¿Perdón? Tus transacciones están más o menos ahí en 470 y pico. Sí, 400, 500, 600. Ok. Dependiendo de la zona. Pero sí, eso es la media. Yep. Los números, yo no era, pero ahora sí es. So, that's... Yeah, I know. Ok. So, básicamente... Yo no era, pero ahora sí eres. Perdón. Yo no era, pero ahora sí soy. Soy nerd con los números. All right. So, para tú cerrar 6 millones en un promedio de 477 mil, vas a tener que cerrar 13 transacciones. ¿Me seguiste? 13 transacciones de las de 475 mil. Correcto. De un promedio. Si es un price point más alto, pero menos en las transacciones. Exacto. ¿Todo el mundo ha seguido eso? ¿Alguna pregunta? Cogimos el volumen, lo dividimos por el precio de venta promedio y de ahí sacamos el número de casas. Estamos usando 477 mil dólares como el precio de venta promedio. ¿Ok? Y sabemos que ahora, Raquel, de julio primero a diciembre 31, bueno, en verdad, en verdad, octubre 31, porque es que se acaba nuestro año. Tienes que vender, tienes que cerrar 13 casas para ella poder lograr su meta. Bueno, los 6 millones, ella ya acaba de cerrar 3, so estamos bien, ¿verdad? So, yo voy a decir que si dividimos esos 13, ¿verdad? Por 2, es lo que te va a sobrar, que serían 7. ¿Verdad? Todo el mundo me sigue, ¿sí? 7 transacciones es lo que a ella le falta de hoy a octubre 15. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Disculpa, Mabel, ¿podrías repetir la fórmula? ¿Sí? Yo la voy a poner en chat. Gracias. Volumen. Entre precio promedio. Nos va a dar el número de casas. Correcto. Ahora, las 7 transacciones que tú tienes que cerrar, sabemos, ¿ok? Que para un cierre que tú quieras tener, tienes que lograr 2 citas. 2 citas para cada cierre. O sea, con el rate de conversión de 50%. Correcto. Correcto. Ahora, si ustedes saben que ustedes tienen un rate de conversión más alta, ¿verdad? Si ustedes la tienen en 80, 75, pues se puede utilizar ese número. Pero por este ejemplo, vamos a usar 50-50. Es el que siempre se utiliza al inicio, ¿cierto? Correcto. Exacto. Exacto. Ese es el problema. Sí, porque... Este libro no es otra cosa que no sea investigación que se hizo sobre los top agents en la nación en su momento. Y continuamente, Gary y Jay y Jason y Mark están todo el tiempo estudiando lo que hacen los top producers. Y todo el tiempo entonces nosotros estamos recibiendo toda esa información para poder saludar a ustedes. Y todavía el promedio es 50-50 en cuestión de citas. ¿Ok? O sea, que de cada 2 citas... Perdón, que te interrumpo. ¿No? De cada 2 citas que yo voy a... Enfrente de mi dueño, se supone que voy a agarrar una listing appointment... Listing contract. Ok, vas a cerrar una. Nosotros tenemos que tomar en consideración las cosas que no van a suceder. Para saber cuánto esfuerzo tenemos que poner para que suceda lo que nosotros necesitamos que suceda. Alright, so, si son 2 por 7, pues son 14 citas que tenemos que tener. Ok, y ahora pues tú me dices, ¿de dónde yo voy a sacar las citas? ¿Cómo voy a sacar las citas? Bueno, por cada cita que vayas a sacar, vas a necesitar 5 prospectos, 5 leads. So, ahora tenemos que multiplicar 14 por 5. Dame la matemática. 30, 5 por 4, 20. 30. Ok, so, ahora tú necesitas 70 leads. Para lograr. Empezando hoy, al final, a octubre 15. Ahora, sabemos que para sacar un lead, tenemos que tener 12 conversaciones. Wait. ¿Cuántas conversaciones? 12. Eso es si yo estoy llamando a quién. Extraños. Ok. So, para sacar un lead, yo tengo que llamar a 12 extraños. Eso significa que 11 me van a tratar mal y yo tengo que estar en paz con eso conmigo misma. De que me van a colgar el teléfono y que, pues, ya no me van a escupir por el teléfono y todas estas cosas. Exacto, 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 porque si fuera la base de datos tuya, ¿verdad? Si son las personas que te quieren y te adoran y van a coger el teléfono cuando tú los llamas, pues, entonces, son, por cada 12, son dos. O sea, uno de seis. Exacto. Pero para este jueguito, vamos a decir 12, ¿ok? Porque no queremos llamar a nuestra data base. I mean. No, nunca. No, nunca. De ese manera. Ellos no pueden ser ríos. Es la primera vez que Ariel me ve y él tiene que estar muy de loco. Es la base de datos de nosotros, no compran. No compran ni venden. Ahí no hay nada. Exacto. Si son 70 por 12, entonces estamos hablando que son 840 conversaciones que tú tienes que tener, conversaciones que tienes que hacer desde ahora al finales del año. Ahora, si yo te lo doy, eso es lo que yo iba a decir. Sí, so, podemos normalmente, o yo sé que ustedes escucharon que yo he dicho octubre 15 y que Liliana también ha dicho octubre 15. ¿Por qué? Porque sabemos que por los holidays, por todo eso, muchas transacciones no van a cerrar durante ese tiempo de noviembre y diciembre y van a correr para el próximo año. Pero, estamos en Miami y ellos acaban de cerrar 1,500 propiedades en efectivo de las 400 que cerraron el mes pasado. So, vamos a decir que van a comprar, right? Again, nerd de los números. So, 840, yo diría, yo le voy a dar hasta diciembre 15, porque sabemos si ella los tiene cerrando para ese tiempo, que lo va a lograr. So, son 25 semanas. Esto ya yo lo hice yesterday. So, 25 semanas, 840. 340 entre 25 semanas, significa que semanalmente ella tiene que tener cuántas conversaciones? 34.6. Yep. 34. Nunca round down. Siempre sonamos para arriba. 34 conversaciones semanales. ¿Y cuántos días tú trabajas? 5. 5. 5. So, that's what, like, 5 por 7, 35, 5. 7 personas. 7 personas todos los días. So, la pregunta entonces es, Raquel, ¿se puede o no se puede? 100%. Yo creo que esa es la pregunta. Dile la pregunta. Yo creo que la pregunta es, ¿qué tú estás dispuesta a hacer para lograr 7 conversaciones diarias? Porque tú vas a marcar quizás 20, 30, ¿verdad? Y solamente vas a tener 7 conversaciones. ¿Qué tú estás dispuesta a hacer para llegar a esas 7 conversaciones? Y poder terminar el año donde tú lo quieres terminar. Ligien por lo menos dos horas al día. ¿Cómo tú vas a proteger ese bloque de Ligien dos horas al día? Bloqueando el tiempo en mi calendario. ¿Qué significa eso? Agendarlo. No matter what. Que si yo te llamo mañana y te digo, Raquel, yo me voy a ir a mí, vamos a tomar una noticita de café a las 10 de la mañana. Y esa es tu Ligien. Consígueme un appointment. ¿Vas a comprar o vas a vender tú? I can't. Pues entonces no. ¿Vas a comprar o vas a vender? No, pues nos vemos en la tutela tarde. Exacto. Exacto. Yo creo que eso es uno de los mayores obstáculos que tenemos los agentes de bienes raíces. Que nosotros tenemos este mindset, ¿verdad? De que nosotros queremos flexibilidad y tiempo. Y flexibilidad y tiempo. Entonces lo traducimos a, pues si me llaman o me interrumpen, yo voy a hacer eso en vez de hacer mi bloqueo de Ligien, en vez de buscar mi negocio. Porque por eso fue que yo me metí en bienes raíces para yo poder ir a tomar café cuando me diera la gana con mis amistades. ¿Verdad? Ese es, that's the mindset que muchos de nosotros tenemos a la entrada de la industria. Y después como a los seis meses, nosotras empezamos a escuchar, es que real estate no funciona. A mí no me funciona en real estate. Y yo me voy a ir a trabajar 40 horas full time. Yo no sé un trabajo full time para poder sobrevivir. Y entonces siempre me pregunta es, pero en un momento. Ustedes están dispuestos a trabajar 40 horas para otra persona, para hacer rico a otra persona. Pero no estamos dispuestos a trabajar 40 horas para hacernos ricos a nosotros mismos y apoyar a nuestra familia. Ese es el mindset que nosotros tenemos que tener. Bien en raíces te va a traer flexibilidad y te va a traer tiempo al año como cuatro. Si estás enfocado en listings. Si no estás enfocado en listings, nunca vas a tener flexibilidad y tiempo porque siempre vas a estar caminando con los buyers por la calle. ¿Con qué mentalidad estamos entrando a nuestro negocio? ¿Cuál es nuestro mindset? Porque el 90% de este negocio es la historia que nos decimos entre las dos orejas que tenemos. Raquel, ¿tú tenías claridad que tu número eran siete personas diarias? Bueno, yo he hecho el ejercicio y hay veces que son siete, veces son ocho, son diez. Pero al final del día tenemos que crear el hábito de hacerlo todos los días. Absolutamente. Y un plan. Ya tú sabes que son siete. ¿Cómo vamos a llegar a esas siete? ¿Cuántos días? ¿Cuántas llamadas yo tengo que hacer diariamente? ¿Cuál es el compromiso contigo misma? ¿Verdad? Yo no me voy a acostar a dormir hasta que tenga las siete conversaciones. Porque es muy posible que tú estés dos horas llamando, llamando y dejando mensajes y haciendo textos y la gente no te conteste hasta más tarde. ¿Verdad? That's possible. Pero ¿cuál es el compromiso que tenemos con nuestro negocio? ¿Y estamos viendo nuestro negocio como un negocio o estamos viendo nuestro negocio como una práctica? Perfecto. ¿Ok? Gracias por jugar. Gracias. Gracias a ustedes. No. No. Perfecto. Gracias. Y todo el mundo en el cuarto también se sabe los números de ellos. Si hay duda en los números, por favor. Porque este es modelo número uno. Si no nos dominamos este modelo, no dominamos ningún otro modelo. Este es el modelo que nos va a dar el GPS. Por eso es el primero. ¿Verdad? No puedes pasar al número dos si no tienes el número uno. Bueno, actually, Gary dice, Gary dice que tú no debes de pasar al primer modelo hasta que tú no sepas quién tú eres. Es que ese Gary es un genio. ¿Sabes? Yo no entendía eso. Cuando yo entré a Keller Williams, yo pensaba que era un culto y que la gente estaba tomando un culé de nadie extraño. Y cuando yo fui a mi primer Family Reunion y me senté a escuchar a Gary Keller, pude entender por qué la gente lo respeta un poquito. Y ahora yo estoy como que, dame rompa mi culé. Vaca, en el lado mío. Ahora vámonos, ya que acabamos de terminar la número uno. Jackie tiene una pregunta. Oh, dime. O sea, yo soy nueva, nueva, nueva gente y no, todavía no he hecho absolutamente nada. Trabajo full time y esto estoy, como te digo, tomando lo más que puedo, tratar de aprender lo más que puedo. Entonces, ¿cómo uno empieza con tu database para poder sacar ese número que ustedes están hablando? Bueno, el número. Tú y yo. Ok, el número que sacamos en este instante, ese número es basado en cuánto dinero Raquel quiere hacer o cerrar. Se le preguntó, ella quiere cerrar los seis millones, ¿verdad? Yo sé, yo quería, perdona, los seis millones es lo que ella quiere ganar como profit o es el total de ventas? El total de ventas, el total de ventas. Te diré que en seis millones, solamente porque de nuevo soy un nerd, estamos en casi 125 mil dólares. Entonces, en ganancia. ¿Cuánto es más o menos el porcentaje? ¿El porcentaje? Bueno, eso va a depender en la capa, en los impuestos y los gastos que ella tenga de su negocio. Y eso yo lo calculé con un 30% de impuestos y con una capa de 22 mil o 21 mil y gastos de negocio con unos 3 mil dólares. Te digo, nerd. Ahora, para capturar. 3 mil dólares al año, perdón, Mabel. Sí, 3 mil dólares al año, ¿no? Y eso es basado en los dues para el MLS, para el board, si pagas oficinas, si tienes listado, si quieres hacerle ads o printing, cosas así. No mucho, un poquito. Dos expenses y sí. Exacto, de negocio, correcto. Jackie, hay un modelo para eso. El tercer modelo. El tercer modelo es el modelo del budget, del presupuesto. Correcto. Nosotros tenemos que entrar a este negocio, incorporarnos inmediatamente, porque si no, no estás en la mentalidad del negocio. Y enseguida tienes que abrir tres cuentas de bancos diferentes. La primera cuenta es tu cuenta de operaciones. Ahí es donde entra tu cheque de comisión, a la cuenta de operaciones. Luego va a haber una cuenta de capital. ¿Cuánto dinero tú vas a invertir primero en tu negocio para que tu negocio eche hacia adelante? Idealmente, se supone que cuando un agente de bienes raíces entra a la industria, pueda llegar a llenar esa cuenta de capital con 25 mil dólares. Lo que pasa es que el 95% de ellos llegan sin chavos. No llegan con 25 mil dólares en una cuenta de capital. La tercera cuenta que tú necesitas abrir para tu negocio es la cuenta de la reserva. Y la reserva es seis meses de lo que tú entiendas que el negocio va a gastar. Si los gastos del negocio mensuales van a ser mil dólares, pues en esa cuenta de reserva tú tienes que ir poniendo dinero hasta que tú llegues a seis mil dólares. Y tú vas a llegar a un tope. Y cuando tú la llenaste, pues el dinero se mueve para operaciones. ¿Ok? Ahora, en tu lado personal, porque aquí es donde se pone buena la cosa. En tu lado personal tú tienes que tener cuatro cuentas de cheque en un banco. La operacional, que es donde están saliendo todos tus biles. Agua, luz, teléfono, internet, Netflix, todas estas cosas. Una cuenta de savings. Y la cuenta de savings no es para guardar dinero. Esa cuenta es para ahorrar dinero para las cosas en las cuales tú quieres invertir. Ese es el propósito de esa cuenta. Y esa cuenta es que me quiero comprar una propiedad o quiero invertir en el stock market o me quiero ir de vacaciones. Ahí es donde tú vas a poner todo ese dinero. La tercera cuenta es la cuenta de los taxes. Porque a nosotros, cuando nos llega el chequeo de medición, no nos quitan taxes. Entonces, nosotros estamos todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver, lo vemos todo el tiempo. Que, oh my God, cobré diecisiete mil dólares, joven. ¿Y para dónde vamos? Para party. ¿Para dónde vamos a gastar los chavos? ¿Ok? Porque no estamos en una mentalidad de negocio. Lo primero que tú tienes que hacer de ese dinero es sacar el 30% de taxes o el veinticinco por ciento. Lo que sea que es tu tax bracket. ¿Ok? Para esto yo les recomiendo que contraten a un CPA o a un planificador de finanzas. Si necesitan sugerencias, con mucho gusto nosotras se las damos. Porque es súper importante eso. O sea, el IRS va a venir a tocar la puerta por tu dinero. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera cuenta que tienes que tener personal. Y la cuarta cuenta que tienes que tener personal es tus reservas. Esa es la cuenta de cuando se me dañó el carro. Y tuve que gastar dos mil dólares en freno. O se enfermó el nene. Y tuvimos que pagar, qué sé yo, cuánto dinero en un MRI. Dios no lo quiera. Esa es tu cuenta de reserva. Y en esa cuenta de reserva tú vas a tener también seis meses de tus gastos personales ahorrados ahí. Que me quedé sin trabajo. Necesito tener un poco de dinero, ¿verdad? Para poder jugar sin que tu familia esté en peligro. Entonces, todas estas cosas son hábitos que vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Verdad? Estos son hábitos que cuando tú estás, o sea, si tú estás en coaching con nosotras, esto es una conversación que nosotras tenemos ongoing con nuestro agente. Porque el hábito que ustedes tengan con su dinero es lo que va a determinar el éxito de tu negocio. Y esa es la número tres. El modelo número tres. Que es el de presupuesto. Acabamos de cubrirlo. Hay que generar negocio. Hay que generar dinero. Exacto. Hay que tener las conversaciones. Y si yo no sé cuántas conversaciones yo tengo que tener diarias para llegar a cerrar tres millones de dólares a diciembre 30. ¿Qué tengo que hacer el lunes? Cuando yo vaya a trabajar, ¿qué tengo que hacer? No tengo claridad. ¿Ok? Y Jackie, no quiero copiar las esperanzas porque yo conozco muchas personas en dual career, ¿verdad? Que tienen dos carreras que son súper exitosos en bienes raíces. Tienen dos coaches aquí que son dual career agents. Porque en real estate es lo que nosotras somos en el lado. Ya. Nosotras, nosotras somos, nosotras tenemos nuestras compañías de bienes raíces y también somos compañía de coaching. Entonces, tenemos dos negocios. Más familias y todo lo demás. Lo importante en esos agentes que tienen dos trabajos es que el tiempo que ustedes tengan para dedicarle a bienes raíces se lo dediquen a las actividades correctas. Una vez tú estás en la actividad correcta, aunque sea una hora a la semana, vas a ver los resultados. Pero la actividad correcta no es que me voy a sentar a hacer un flyer por una hora. Esa no es la actividad correcta. La actividad correcta es comunicarte, tener conversaciones sobre bienes raíces con tu gente. ¿Cuál es el segundo modelo, Mabel? Ahora que tenemos claridad en números. Ya Raquel sabe que tiene que hacer siete llamadas. Ya ella tiene todos estos leads que tiene que buscar. ¿Cuántos dijimos que eran? ¿Ochocientos cuarenta? Sí, ochocientos cuarenta leads. Contactos. No. Digo, perdón. Sí, sí. Sí, sí, contactos. Ya. Siete, setenta leads, perdón. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el segundo modelo? Bueno, el segundo modelo, pues, es el modelo de generación de leads. Pues ya sabemos qué tenemos que generar. Ahora vamos a cómo lo vamos a hacer. Exacto. Aquí es donde se nos hace la vida más difícil. Porque no queremos hablar con las personas, no queremos hacer aquello, no queremos pedir por el negocio. Eso se nos hace difícil. Hoy por el día estaba hablando con un agente y le estaba diciendo, pues mira, yo tú pongo los mil setecientos treinta personas que tú tienes en tu teléfono y lo pongo en un plan de treinta y seis toques. Ahora, este libro, que yo le digo la Biblia roja, dice que son treinta y tres toques. Pero sabemos que el número dos, el libro número dos que va saliendo son treinta y seis. Son treinta y seis toques. Y ese quedó como que guach. Y en el mercado en que estamos, es cuatro veces más. Yep. Es cuatro veces más. Tú tienes que hacer las actividades cuatro veces más intencionalmente para poder llegar al que está motivado para comprar o vender. Eso, espérate. Lo que tú me estás diciendo es que de las treinta y seis toques, yo tengo que ahora multiplicar eso por cuatro. Yo tengo que hacer, vamos a ver, treinta y seis por cuatro, porque ahí se me pasó la matemática. Ciento cuarenta y cuatro toques tengo que hacer. Me da calorito de pensarlo. ¿Cuántas personas que tú conoces? Sí, de las personas que conocemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las personas piensen en real estate y piensen en Raquel. Como cuando tú piensas papel de inodoro y piensas en Charming. Zapatos de correr, Nike. Bueno, yo no pienso en zapatos de correr, Nike, porque yo actualmente corro. So, Nike. Pero, pero, ¿cuántas personas que están aquí, cuando yo dije ciento cuarenta y cuatro toques, número uno, no saben de lo que estoy hablando. Número dos, ¿quieres vomitar un poquito? O te dio ansiedad para enseguida, ciento cuarenta y cuatro. O dijiste, pero eso es imposible. Esas personas se van a cansar de oír de mí. Si todos están trayendo información de valor, ¿no? Ansiedad, sí. Ansiedad, sí. De ella está ahí. Si me hables de esto, no voy a hablar contigo hoy. Pero una pregunta. Dime. Ah, o sea, yo tengo entendido, ¿verdad? Los toques no necesariamente tienen que ser que yo coja el teléfono y llame a la persona. O sea, los toques pueden ser una conversación quizá un poco informal con alguien, person to person. O sea, hay otras maneras. Voy a significar los toques. Esta persona que está aquí adora comando. Porque comando me hace la vida tanto más fácil. Y de esos ciento cuarenta y cuatro toques, yo voy a poder automatizar como cien. Donde ellos van a recibir un texto o van a recibir un email o me van a ver por las redes sociales. Porque comando es tan espectacular que yo puedo hacer un ad en Comand y decirle a Comand, esto tú lo vas a poner en el Facebook de mi gente. No en el de todo el mundo por ahí, whatever. En el Facebook de mi gente. Es un toque. Pero tú estás siendo muy intencional en poner ese ad allá afuera. So, de esos cientos cuarenta y cuatro, Comand te puede automatizar cien. Mensual el Monthly Neighborhood Smart Plan. Para eso necesitas la dirección de tu cliente. ¿Qué excusa para llamar? Mira, estoy actualizando mi base de datos. Me encantaría enviarte el precio de tu propiedad. Como sabes, estamos en un momento histórico donde las propiedades están adquiriendo valor inusualmente. Y me encantaría que supiera dónde está tu dinero. Así que quiero verificar tu dirección. Me compartes tu dirección. Vestas tu email correcto. ¡Pum! Todos los meses van a escuchar el link. Porque eso automáticamente sabe por ahí como magia. Comand es magia si no sabes abusar. Si no sabes abusar, pues vas a querer pelear con él. Ahora, si ustedes quieren el plan completo en la página en el de inglés. Se lo busco en unos minutitos en español. Porque sé que las páginas son diferentes. Pero en inglés son 147. En páginas las 147. Donde él te dice, estos son los 18 toques que tienes que hacer. Estos son los 8 toques que son tarjetitas de thank you. Estaba pensando en ti. Los 3 toques de llamada. Pero en realidad mi mundo son 4. La tarjetita de cumpleaños. La tarjetita de Mother's Day. La tarjetita de Father's Day. Ustedes pueden planificar sus toques como ustedes quieran. Por ejemplo, Díaz estaba en la llamada. Estaba hablando hace ratito. Yo sé que ella hace eventos. Y yo sé que ella hace 3 o 4 eventos al año. Esos son toques. Cuando ella los llama a ellos para invitarlos. Eso es un toque. Cuando le envió el correo electrónico. Otro toque. La invitación por correo. Otro toque. Hay post en las redes sociales. Tagging la persona. Otro toque. Exacto. Son muchas formas que uno puede. A mí me gusta escoger. O yo escogí las mías. Que a mí me gustaban. Y que yo sabía que yo las iba a hacer. Porque si tú tienes un plan y no lo vas a hacer. Pues olvídalo. So el plan. Yo sabía que cuatro llamadas al año. Tarjetitas de cumpleaños. Tarjetitas de Mother's Day. De Día de los Padres. Correos electrónicos. De Monthly Neighborhood Nurture. También. Yo hago breaking bread. Romper pan. Que significa para mí irnos a almorzar. Irnos a tomarnos una casita de café. A veces si es una copita de vino. That's okay también. So esos son toques. También. So uno tiene que planificar esas cosas. So cuando uno está haciendo su lead generation. No es siempre esto. Cogiendo el teléfono. Lead generation es todo. Por eso nosotros le cambiamos el nombre de lead generation. Ahora de producción. Que tú estás haciendo. Que es productible. Exactamente. Exactamente. Y como ya sabemos. Cuántas conversaciones necesitamos. Y cuántas personas necesitamos. En nuestra base de datos. Para comunicarnos con ellos. El modelo del leads. El lead generation model. Si tú vas a oportunidades en comando. Eso es el lead generation model. Oportunidades en comando. Tú vas a hacer la conexión. Tú vas a cultivar esa relación. Tú vas a conectar con esa gente. Tú vas a convertir a esa gente. ¿Verdad? Y como no estás ahí para ayudarte con eso. Sobre que eso no se va a acomodar. No sé para comer. Pero es que es la realidad. Como no estás ahí con eso. O sea. Tú vas a conectar con el lead. Fuiste al appointment. Cogí el listing. El listing está activo. El listing lo tengo bajo contrato. Cerré. Otra vez vuelvo a cultivar. Donde la mayoría fallamos. Es que después que cerramos. Se nos olvida la gente. Porque nosotros partimos de la premisa. De que ya no me necesitan. Y les voy a dar un truco. Estamos en época de huracanes. La gente. Los precios de sus propiedades. Han subido brutal. El valor de las propiedades. La mayoría de las personas. En el estado de la Florida. Están. Under insured. No tienen suficiente seguro de casa. Porque si la casa hoy. Cuesta 600 mil dólares. Y hace dos años. Costaba 300. Y viene el huracán. El huracán va a cubrir. 300. El huracán no va a cubrir. Los 600 que cuesta hoy. Eso es un toque. Eso es una llamada. Cada vez que le hago esa llamada. Todavía. No tengo nadie. Que me ha colgado el teléfono. Ni los extraño. Oh my God. No había pensado en eso. Pues mira. Yo te llamé tu email. Yo te voy a mandar. Unas comparables. Y el valor de tu propiedad. Para que tú llames a tu aseguradora. Y estés clara. De que ustedes están. Bien asegurados. No tienes. ¿Quieres cambiar la aseguradora? Déjame saber. Y yo con mucho gusto. Te doy el contacto también. Todo el tiempo. Es comunicación. De cómo yo te puedo ayudar. Lo que vemos. Mucho es que. No queremos llamar. A esa base de datos. Por la simple razón. De que ellos no son los que van atrás. No van a hacer una transacción con nosotros. Ellos no van a comprar. No van a vender. Eso quiero que ustedes se recuerden de este número. Que Gary dio un día en Family Reunion. Enfrente de cada persona. Que ustedes conocen. Pasan siete personas en un año. Que van a comprar. Y que van a vender. O van a invertir en bienes raíces. Si tú coges el número de la base de datos tuya. Y lo multiplicas por siete. Eso en realidad es la potencial que tiene la base de datos tuya. Por eso no le dicen base de datos. Le dicen data bank. El banco. ¿Verdad? Porque ahí es donde está tu dinero. Y los pasos como siempre. Número uno. Tenemos que capturar el lead. ¿De dónde lo vamos a sacar? Lo vas a sacar de tu base de datos. De tus amistades. ¿Verdad? De tu esfera de influencia. ¿No quieres llamar a tu gente? Bueno. Pues podemos circle prospect. Podemos buscar. ¿Verdad? Meternos en organizaciones. Y empezar a hacer conexiones. Con esos dueños de casas. Que quizás vayan a vender en el futuro. Eso no les va a traer el negocio inmediatamente. Eso es a largo plazo. Quiero llamar a for sale by owners. Great. Los for sale by owners sabemos que quieren vender. Ya tienes la mitad del camino a mano. Expirados. Puedes llamar a expirados. También tienes la mitad del camino a mano. Ellos quieren vender. Las conversaciones son diferentes. Porque los expirados están frustrados. Porque pusieron la casa de mercado y no se vendió. Y los for sale by owners es que no te quieren pagar. La conversación es diferente. Por eso es que es súper importante que se conecten. Que practiquen sus diálogos. Porque cuando nosotros sabemos lo que tenemos que decir. No tenemos que pensar en la marcha. Podemos sentarnos a escuchar. Y entonces ir respondiendo con la conversación. Y haciendo las preguntas necesarias. Capturamos. Convertimos. Y cerramos. Capturamos. Conectamos. Y convertimos. Convertimos. Y cerramos. Esos son los cuatro recetas. Esos son tus. Esos son uno, dos, tres, cuatro. Ahí tienen la receta. Lo importante es. Todos los domingos. O los viernes. O el día que ustedes quieran planificar la próxima semana. Con cuántas personas yo voy a conectar. En mi teléfono. Cuando yo era team leader. Yo tenía que llamar a gente de otro progrés. Y en mi teléfono. Yo tenía un post-it note. Que me ayudaba a mí con mi mindset. De a quién yo voy a ayudar hoy. Piensa. ¿Qué me está a mí parando? De hacer las conexiones. Dale un twist positivo. Que te vaya a ayudar a hacer la conexión. Y ponlo donde tú lo veas. Para muchas personas. Esto es su vision board. Las cosas que quieren. Ya sea donde quieren ir. Y tienen los vision boards encima de su computadora. Para muchas personas es su misión en la vida. Y tienen su misión en la vida encima de la computadora. O en un lugar donde están trabajando que lo pueden ver. ¿Por qué? Porque eso siempre te va a mantener enfocado. Ese es tu big why. Ninguno de ustedes. Dios no mandó a este mundo. O al universo. O al que ustedes crean. Para vender casas. Ninguno. Ninguno de ustedes están aquí para vender casas. Todos ustedes están aquí para utilizar bienes raíces. Como el medio. Que les va a dar el dinero. Para hacer lo que realmente ustedes quieren hacer con la vida. ¿Por qué no estamos llamando? ¿Por qué no estamos conectando? Es más. Estamos tratando de compartir nuestra misión. Con nuestra base de datos. Mira. Mi plan es que en los próximos cinco años. Yo quiero abrir. Yo tengo tres personas que quieran hacer esto. En los próximos cinco años. Yo quiero abrir un shelter para mujeres maltratadas. Todas las casas que yo vendo. Es el dinero. Yo estoy guardando para. Crear ese albergue de mujeres maltratadas. ¿Tú quieres ayudarnos a mi misión? ¿Cómo tú los estás trayendo a tu visión? ¿Cómo tú estás vendiendo a tu visión? Porque esas no son las conversaciones que tienen los anteriores de una tradición. Todo por Facebook. Just listen. Oh my God. Shoot me down. No. Esas son las conversaciones que tienen personas que son dueños de negocio. ¿Verdad? Que son CEOs. Cien por ciento. Ese tipo de. Exacto. Y tenemos claridad hacia dónde vamos. Si ustedes. No sé si va. Va a ir al sur de la Florida. Pero en el. Y Ariel. Yo te puedo ayudar con esto. Hay un. Hay un taller que se llama Quantum Leap. Que se da tanto para adultos como para jóvenes adultos. Si ustedes tienen la oportunidad de coger ese taller. Tienen que coger ese taller. Porque como Gary dice. No podemos pasar al primer modelo. Si no sabemos. Quién nosotros somos. Y para qué estamos aquí. Porque esto es lo que a nosotros nos va a dar la fuerza. Y la gasolina. Para ir al modelo número uno. Y después movernos al modelo de Leap. Y después movernos al budget. Y después crecer un negocio. Donde yo voy a tener una organización. Donde yo voy a estar contratando personas. El taller se llama Quantum Leap. ¿Verdad? Quantum Leap. So dígame. Hay preguntas. Porque hemos corrido por el. Bueno. Nos queda una ¿verdad? La organización. Que sería más cuando tenemos equipos. Cuando queremos lanzar más allá. No sé si alguien tiene preguntas sobre esa parte. O si tienen preguntas sobre las primeras tres modelos. Sistemas para las modelos. Rápidamente vamos a cubrir el modelo organizacional. Porque muchas personas piensan que llegaron a tres, cuatro millones. Oh my God. Tengo que contratar un admin. No. Tienes que hacerse de la cabeza. ¿Ok? No están listos para eso todavía. Cuando tú llegas a diez millones. Que ya tú no puedas con la carga. Ahí entonces es que vamos a buscar un admin. ¿Ok? Ahí es que tenemos que buscar. Hacer. Tienes que educarte primero tú. Porque tú tienes que saber contratar a las personas. Hay un sistema para eso. En Keller Williams. Se llama Career Visioning. Y hay que buscar la persona correcta. Hay que ver. Dónde tú quieres estar en los próximos cinco años. Porque esa persona que tú vas a contratar hoy. Eventualmente va a ser tu director de operaciones. ¿Ok? Todo tiene una. Una. Un orden. Pero no podemos enmendar. No nos podemos ir desbocando. Hay que ir poco a poco. Por eso es que los coaches son súper, súper importantes. Tanto MAPS Coaching. Como tus Productivity Coaches. Si tú no tienes un coach. No vas a crecer lo rápido que tú puedes crecer. ¿Qué estás escuchando hoy diferente? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Ajás? ¿O qué acción van a tomar? Después de haber escuchado esto. Ya frecí. No te quiero. No es relacionado a tu pregunta. La pregunta de ahora. Si no era que. Creo que me confundí. Porque entendí al principio. Que quizás todos tus contactos. No son los que están listos para comprar. O que van. Son potencial. Pero por otro lado. Mabel dijo. Que por cada persona que tú conoces. Siete de esas personas que pasan por su vida. Al menos uno. Si no me equivoco. Si la matemática no está mala. Van a comprar o a vender. En el año. Entonces. Ahí es que estoy confundida. O son. Mi propia. Mi propia base de datos. Son las personas que yo conozco. Que tengo que empezar a llamar. Y a decirle. Que yo estoy en real estate. O es. Porque cuando estaba estudiando. Para tener la licencia. Ya me dijeron que había. Una lista de personas. Que no se podía llamar. Como aleatoriamente. Personas que no conozco. Tú también mencionaste. Que muchas veces. Las personas que no conozco. Que debo llamar. Que te tratan. Entonces. Ahí. Hay como una contrariedad. No. No es que. Voy a crear. Por favor. Es que hay diferentes recursos. Ok. Hay diferentes fuentes de negocio. Nosotros siempre. Cuando tú entras al negocio. Te vamos a exhortar. A que tú llames. A la gente. Que te conoce. Y te quiere. Y confía en ti. Porque ellos. Te van a dar negocio. Lo que Mabel. Te estaba diciendo. Era. Por ejemplo. Tú me llamas a mí. Que yo te quiero. Confío en ti. Y te voy a ayudar. ¿Verdad? Quizás. Yo no tengo que comprar. O vender. Pero yo voy a conocer. Posiblemente. Siete personas. Que sí. Si yo tengo. Fresco en mi mente. Que ya. Fresco. Esa gente. De bienes raíces. Cuando venga María. En la iglesia. A decirme. Yo quiero comprar. Mi respuesta va a ser. Ya tengo la persona. Te voy a conectar. Con Jeff Tracy. Para que pueda. Para que ella te pueda orientar. So. Tú tienes. Siempre que pensar. Quizás Liliana no quiere comprar. Pero Liliana conoce gente. Y tú tienes que estar. En el tope de las personas. En el tope de las cabezas. Ok. ¿Claridad? Sí. Gracias. ¿Quién más? Nadie. Aprendieron. Aprendieron. ¿Aprendieron algo? Me encantó. Claridad en las metas. Hola. Me gustó. Que no lo había pensado. Lo que mencionaron. De lo de los seguros. De que llamar a la. Que uno dice. Uno se paniquea. Cuando va a llamar al database. Que qué le digo. Que qué. Tengo tiempo de no hablar con ellos. Pero esto es un momento de verdad. Excelente. Para poder. Tratar ese tema. Y ellos lo van a agradecer. So. Me encantó. Esa. Esa idea. ¿Cuándo vas a tomar acción con eso? Ya. Sabes que. Eso trabaja como un win-win. Porque. Le estás dando el valor. Y te va a ayudar a practicar. A hacer un C&A. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno. Primero me encantó. El lenguaje. Tan amigable. Que nos explicaron los modelos. Tengo cinco años. En Keller Williams. Y créanme. Que hoy. Se fijaron mucho más. Alguna. Conocimiento. Con relación a los modelos. Y me. Me quedo así. Como con un gran valor. De cómo estás vendiendo. Tu misión. Creo que es una pregunta. Que no me la había hecho. Simplemente. Tengo una misión. Pero nunca me he encargado. De decírselo a mis clientes. Y es algo. Que definitivamente. Tomo de ahora en adelante. Para. Para conversarlo. Muy bien. Qué bueno. Me alegro un montón. Gracias. Todos los años. Cuando empieza el año. Y yo hago esa llamada. A mi. A mi base. A mi sphere. Siempre le comparto con ellos. Este año. Mi meta es ayudar. A 25 familias. Si ustedes me pueden ayudar con eso. Me encantaría. Ahí pues. Ellos cuando tú los vuelvas a llamar. Te van a preguntar. Ya. ¿Cómo vas con tu meta? ¿Has ayudado? Sí. En mi. Lo que yo hago con mi gente. Es que cuando yo hago. Mis listing presentations. O mis consultas de compradores. Yo siempre le pregunto. A mi consumidor. A qué charity. Ellos quieren que yo donen 100 dólares. A la hora del cierre. Porque yo siempre hago un donativo. A nombre de mi comprador. O de mi vendedor. Al charity. De que ellos escojan. So. A principio de año. Mi. Siempre mi conversación es. Yo quiero impactar. Los más charities posible. A quien tú conoces. Que quiere. O sea. Que está súper involucrado. ¿Verdad? En diferentes causas. En la comunidad. Tanto local. Como nacionalmente. O mundialmente. Que nosotros podamos impactar. Porque es diferente. ¿Verdad? O sea. El dinero es bueno. Para las cosas buenas. Que puede hacer. Y jamás me verás. Con una cartera. Lo de botón. So. I'm not that person. Yo prefiero. Yo prefiero. Donar el dinero. Y hay gente. Que pues. Dona el dinero. Y se compra la cartera. Y son felices. Fantastic. ¿Verdad? Lo que te haga feliz. A mí me hace más feliz. Pues. Yo poder. Crear un impacto. Y esa es una conversación. Bien diferente. Y la gente te mira. De una manera diferente. También. Porque la gente quiere ayudar. La gente quiere hacer el bien. Simplemente. Están buscando cómo. En quién puedo confiar. Convírtete en esa persona. ¿Alguien más? Antes de dejarnos. Uno más. Tenemos tiempo para uno más. De nada, Ariel. Super. So. Ariel. ¿Puedo contar del mes? Del próximo mes. Sí. Podemos contarle ya lo del próximo mes. So. Como sabemos. Que. Que creen. Que nosotros queremos. A crecer. Esta comunidad latina. Que tenemos. Todo. Si. Si. Le gustó lo de hoy. Nosotros. Vamos a estar aquí. El próximo mes. Para cubrir a SHIFT. So. Por favor. Acompáñenos. En. 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 Esa. No sé. Qué tema. Vamos a cubrir en SHIFT. Pero. Lo resolvemos. En ese tiempo. Yo. Quiero que se unan con nosotros. Va a ser el último martes. Del mes de julio. Julio 26. Igual va a ser todo el día. Vamos a tener diferentes tipos de. De sesiones. Relacionado con el libro SHIFT. En inglés. Pero la última sesión. Como siempre. A las 3 de la tarde. Va a ser en español también. Así que. Por favor. Únese con nosotros. De verdad. Que va a ser de gran bendición. Y el mes que le sigue. Después. Eso va a ser en base. Del libro. MREI. Referente a inversiones. O sea. También. Si quieren aprender. Cómo hacer inversiones. Y flips. Y todo. Y escuchar de agentes. Que lo están haciendo. A nivel alto. También le invito. A que se conecten. Con nosotros. En agosto. También. Bueno. La fecha va a ser. Julio 26. El último martes. De todos los meses. Hacemos este mismo. Evento. Que se llama. Take a man. Y le hacemos un tipo de tema. ¿No? El último martes. De todos los meses. ¿No? 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 Bueno. Liliana. Mabel. Muchas gracias. Por estar con nosotros. En el día de hoy. De verdad. Han hecho. Increíble. Increíble. Y ustedes son cómicas. O sea. La dinámica entre ustedes. Comiquísimo. Así que. No te voy a tener como una copa de vino. Así que. Les agradezco mucho. De verdad. Por su tiempo. Y bueno. Las veremos entonces. De nuevo otra vez. El. El próximo mes. Que pasen buenas tardes todos. Chao. Gracias. Chao. Mabel. Y Liliana. Este es para ustedes. Gracias chicas. ¡Uh! Gracias chicas 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 ¡Gracias!